Vamos a enviar un saludito a todas las personas de las redes sociales de Instagram, de Facebook y de YouTube. Tengo por acá un amigo muy peculiar, muy divertido, que quiere enviar un saludito. Yo voy a dejar que él lo haga a su manera, ¿bien? Él es Robotin. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, quiero enviarle saludos a todas las personas que frecuentan las redes sociales. Yo soy Robotin, soy un robot muy especial. Hago reír a todas las familias de acá, de Colombia. Y pues, mi éxito se basa en que yo soy muy espontáneo y digo las cosas como son. Así que prepárense porque pronto estaré haciendo muchas shows para que ustedes se rían. Y pero, ¿será que se los sigo? Sí, bueno, pues deciré lo que quieras. Bueno, les voy a decir toda la verdad. Porque a mí me gusta hablar con la verdad. A veces la verdad te risa y entonces yo utilizo ese material para hacerlo reír. Bueno, quiero despedirme y enviarles muchos abrazos, muchos besos. A todas esas nenas lindas. Bueno, hasta luego amigos. Estamos en contacto y pronto estaremos publicando nuestros videos, ¿verdad Robotin? Sí, claro que sí.